Amigos bienvenidos a su canal de Plaza Camacho hoy vamos a entrar a una tienda comercial aquí en Ciudad de México voy a utilizar esta cámara es una pluma pero es una cámara espía y voy a grabar generalmente en México si te ven grabando la gente de seguridad o los mismos empleados te piden que no lo hagas así que hoy vamos a utilizar esto yo voy a estar entrando a tiendas comerciales para mostrar los precios y productos que venden hoy voy a entrar a la tienda Costco en Ciudad de México voy a mostrarles cuánto valen los televisores ya saben que este canal se trata de tecnología quiero que vean los precios y modelos todo esto esto simplemente lo activas te lo pones en alguna bolsa o de algún lado para grabar graba de frente la calidad creo es 720 espero que la sea muy bien y bueno pues vamos al Costco amigos les voy a mostrar cómo se ve con esto y quiero que vean los precios de televisores y equipos electrónicos de una tienda de mayoreo es un almacén de mayoreo en la Ciudad de México y pues vamos al Costco amigos y 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 Samsung, $18,900 Ahora se ve más barata Gracias, amigo. Ando viendo a ver qué hay. Gracias. Ahora tenemos en oferta la pantalla Heisen de 50 pulgadas. Heisen. ¿Dónde está? Ahorita la veo. Voy a ver todo. Ok, mil gracias, amigo. El G OLED de 55 pulgadas. Ahora tenemos que pasar el segundo. Ahora tenemos que parar. Ahí está. No se te hablo de 50 pulgadas. Veo que está. Aquí hay otra cantidad de pulgadas. 55 pulgadas 10.500 Aquí tenemos una LG 55 pulgadas 15.500 Aquí hay una que se me hizo muy barata Es una Sharp de 55 pulgadas En 10.000 pesos Una Sony con Android y Smart TV 17.800 Está bien Una LG 55 en 20.000 pesos 4K Todas estas son 4K amigos Una Samsung LED de 58 pulgadas En 15.000 LG de 60 pulgadas 15.000 16.000 pesos Aquí tenemos una de 65 pulgadas Marca LG Ultra HD 4K 21.000 pesos Se ve súper bien Esa es barata 16.000 pesos 4K Vamos a hacer una más grande Vamos a hacer una más grande Vamos a hacer una más grande Y ya está 29 70 pulgadas 26.000 pesos Curva 47 Curva 47 Curva 47 Curva 47 25 pulgadas 25 pulgadas 25 pulgadas 16.000 Noса 16.000 17.000 20.000 studios Cuatro 24 25 24 26 25 ¡Gracias! I'm feeling good now, I'm looking forward to this, now I'm looking forward to it I'm looking forward to it That's good Okay, thank you guys Thank you Left 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 Amigos, vamos a ver un refrigerador Vean esto nada más Vean esto nada más 49 mil pesos Aquí podemos ver Enlazando hasta el son bluetooth Las pantallas Portilla ¿Vamos? Sí veux ¡Gracias! 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 Bien, amigos Pues eso fue nuestro recorrido del día de hoy Por las instalaciones del Costco